La presencia de los profesionales cubanos en Ecuador no solo está en la medicina. Cuba también implementó un programa de capacitación para docentes. Se pretende acercar la especialización a miles de maestros que no alcanzan por falta de recursos económicos. Esta labor educativa incluye a personas analfabetas. La revolución cubana recorre las polvorientas calles de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Son cubanos altamente especializados en educación, quienes durante cuatro años han capacitado a casi un centenar de profesores de escasos recursos económicos que brindan cátedra en zonas alejadas y montañosas del cantón. No importa las horas que tengan que caminar ni la cantidad de lugares que tengan que visitar, acuden a todas las escuelas para ver cómo avanza el proceso de aprendizaje. Todo es contextualizado acá en Ecuador, todo es de acuerdo a lo que está planificado por el Ministerio de Educación de aquí. En ningún momento ni para nada utilizamos cuestiones políticas, respetamos todas las concepciones que hay. Es un plan piloto que por primera vez se realiza en el país con material didáctico elaborado en Ecuador. Los beneficiados, profesores que no habían tenido la oportunidad de especializarse, primero obtuvieron un título de técnico y ahora están rumbo a finalizar la licenciatura. No es solo teórico, ellos nos hacen un seguimiento, yo creo que podemos estar preparados para desenvolvernos en cualquier medio. Los cubanos abandonan su tierra para venir al páramo aislados de las grandes ciudades. El proyecto es financiado por el municipio. Tenemos invertido alrededor de 150 mil dólares anuales. El cantón Camilo Ponce Enríquez además fue declarado libre de analfabetos, también por una brigada cubana que ha trabajado a nivel nacional. En el país el programa Yo Si Puedo inició hace ocho años. A través de este plan unas 200 mil personas han aprendido a hablar y escribir. Que se le está brindando atención a las personas que han sido olvidadas, que estuvieron olvidadas durante mucho tiempo. Ocho, nueve. La falta de acceso y en ocasiones la situación de extrema pobreza impide que cientos de ecuatorianos sean educados. Que sí.